Hola ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Qué es esto? Un ordenador Podré salir de aquí ¿O no? Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al especial Halloween Espero que os esté gustando Lo que estáis viendo de vídeo chicos Espero que lo esté haciendo con todo mi cariño Para que os diviertáis en esta noche de Halloween Por supuesto, el primer Especial Halloween que hago en mi canal Desde hace 4 años No he hecho ninguno Y este año es el suyo Porque os lo merecéis chicos Sinceramente os lo merecéis muchísimo Espero que estéis muy bien La verdad, espero que estéis bien Estoy a la luz de las velas solamente El cuarto está totalmente oscuro He apagado todas las luces Y estamos en PT chavales Nos encontramos en la demo De Silent Hill PT Que sacó ese Hideo Kojima Junto con otra empresa más En Play 4 que al final se suspendieron Aquí estamos chavales Aquí estamos Vamos a jugar en PC No sé cuánto voy a durar chavales No tengo ni puta idea De cuánto voy a durar Porque con este juego La verdad es que me cago muchísimo Y vamos a intentar Dar todo lo posible ¿Vale? Si el vídeo dura mucho Lo cortaré por parte Y si queréis ver la última parte del vídeo Dejar un pedazo de like Chicos, ya sé que no pido mucho el like Pero dejadlo para ver la segunda parte Chavales, comenzamos en PT Bueno Aquí estamos Bueno, aquí estamos chavales En el principio Nos acabamos de levantar Como ya sabéis Esto es Silent Hill Y vamos a dar para ello Tengo el volumen al máximo Que lo sepáis Estoy solo en mi casa ¿Vale? Estoy solo en mi casa Pero es temprano De hora aún Estoy muy temprana ¿Vale? Pero este juego Da mucho miedo Tío Da mucho puto miedo Wow, tío Es que es una puta locura Tío Ya se me están dando Los pelillos De punta Tío Es acojonante Vale Ahí ha habido como un pequeño No sé qué ha pasado por ahí Es que estoy cagado, tío Estoy cagado En este puto juego, tío Wow Vale Las primeras huertas La demos ¿Qué coño? ¿De dónde viene ese sonido, tío? Joder No puede ser En serio No creo que sea de esa puerta No, tío Madre mía Madre mía Esta puerta está cerrada Es de ahí, ¿no? ¿Dónde cojones es, tío? Joder Joder Madre mía Bueno Eh Ahí ponen las 11.59 Este juego trata solamente de esto, chicos Que lo sepáis, ¿vale? Este juego trata solamente de este pasillo En este pasillo pasan muchas cosas Pasan demasiadas cosas, tío El cual yo Me Vale Acabamos de empezar, ¿eh? Acabamos de empezar Estoy muy tenso, tío Estoy demasiado tenso, tío Os lo prometo de verdad Estoy muy tenso Con este juego me pongo Muy, muy tenso, tío Vale Jo Uh Papá Corre, corre, corre Hostia, tío Yo, tío ¿A quién se le ocurre? ¿A quién coño se le ocurre jugar a este juego, tío? Que son las 5 a puta tarde, tío Que es de día Pero estoy acojonado, ¿sabes? Que asco, tío De verdad ¿No puedo abrir esto? No Ja Ja, 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 ja Ay, Dios mío, no me quiero No me quiero dar la vuelta Vale Vale No tengo que hacer nada ahí Y por aquí algo A ver No Vale Vale Por cierto, tengo velitas Tengo solamente una vela aquí Después tengo dos velas delante Para que se vea algo más o menos Tampoco penséis que se va a ver perfectamente todo Que eso es lo que busco, vale Que se vea Chicos, yo por cierto espero que veáis este vídeo Lo que viene siendo por la noche, vale Que es como realmente caga este vídeo Yo lo hago ahora mismo Porque no tengo tiempo Básicamente No puede ser tío Se ha puto abierto tío Esta puta puerta Ostras tío Ya sé que tengo que hacer aquí tío ¿No? No, no hace nada tío No llores pequeño ¿Dónde coño es tío? ¿Dónde coño es tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago! ¡Sus muerto! ¡Hostia! ¡Qué puto susto! ¡Me ha pegado tío! ¡Ay! ¡Hostia tío! ¡Es un muerto tío! ¡Hostia tío! ¡Qué puto susto! ¡Me ha pegado chaval! ¡Hostia tío! ¡Hostia tío! ¡Hostia puta vida tío! ¡Hostia chaval! ¡Hostia chaval! ¡Hostia tío! ¡Esperarse chaval! ¡Esperarse! 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 ¡Hostia! 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 ¡Hostia chaval! ¡Me cago en lo muerto! ¡Uf! ¡Hostia tío! ¡Hostia tío! ¡Estaréis ahora mismo riéndose de mí seguramente! Porque os conozco Ahora mismo os estáis riendo de mí ¿Vale chavales? Os lo digo de verdad No son... Os voy a decir ahora mismo Que hora es Para que veáis A ver Son... No sé si estáis viendo bien Las 4 y 37 chicos Son las 4 y 37 de la tarde Alucinante Vaya puto susto Estoy solo en mi casa chavales De verdad Estoy solo en mi casa Aunque sea por la tarde Pero estoy solo Y jugando este juego Eh... ¡Uf! ¡Uf! Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Seguimos Seguimos eh No pasa nada No sé cuánto tiempo llevo grabando Espero que lleve poco La verdad Voy a poner la gafa Joder tío De verdad Vaya puto grito Acabo de pegar eh Madre mía Joder Vio Que porrazo le he pegado A la puta mesa Tío Le he pegado un porrazo Super fuerte Y me he reventado La mano tío Ostras Joder mach Se escucha algo tío Se escucha algo eh Oh Oh my goodness Oh Ostras Tío ¿Por qué se es ahí? Ostras Tío Eh... No sé si tengo que ir a por ella Se sigue escuchando eh Corre 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 Vale Lo estoy pasando muy mal Vale Lo estoy pasando de verdad Chavales Os lo digo de verdad Para que me veáis Os lo digo de verdad Chavales No estoy Eh... Actuando ni nada Os lo digo de verdad Sinceramente Os lo digo con todo mi corazón No estoy actuando sobre los sustos Os lo digo de verdad Chavales No me vengáis Nadie diciéndome Buu Estás actuando No sé qué Menudo parida No no chavales De verdad No estoy actuando Los juegos de miedo Me dan Algunos Es verdad que algunos juegos Me dan mucho miedo Otros no tanto Pero este es el juego Que para mí No Ah Es el único que ha conseguido Realmente mi miedo Os lo digo de verdad Eh... He jugado a otros Y no me han dado tanto miedo Pero de verdad Este es el único que me da miedo Y las... Y las películas de terror Chavales Con las películas de terror Estoy... No me dan miedo Sino que estoy muy tenso Porque no sé qué coño va a pasar ¿Sabes? Joder tío Estoy ahora mismo Estoy muy tenso Tío Acabo... ¿Quién coño Me está llamando ahora Tío? Mi madre Tío Me está llamando Mi madre Chavales Madre mía Ahora después la llamaré No sé qué está pasando Tío Joder tío De verdad De verdad es acojonante Tío Es flipante Es flipante Me cago en la puta De esa puerta Esa puerta No quiero entrar yo Tío Ni una puta de interna O algo tío Y es que se apaga todo tío Y es que manda cojones No quiero entrar yo No quiero entrar yo No quiero entrar yo